¡Gracias por ver el video! 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 Las personas detenidas participaron además en un acto público legalizado posteriormente en Durango, con los presos escarcelados. Resulta evidente que el Gobierno del Estado no se conforma con no aportar nada positivo al proceso de paz, sino que está empeñado en impedir su avance. De la misma manera que se hizo, por ejemplo, con el caso llamado Bateraguna en octubre de 2009, siendo entonces Rubalcán la piscina interior. O más recientemente con la operación contra el movimiento social de la URIAN. Las detenciones pretenden en este sentido que cunda el desánimo en nuestro país, además de criminalizar la labor de apoyo a los presos de su empresa y la denuncia en la conculcación de sus derechos. Toda institución tiene la responsabilidad de ayudar en la sociedad a solucionar sus problemas, que así debería ser también en el Estado. Por ello, el empecinamiento en obstaculizar los avances objetivos que en nuestro país se están dando, solo puede ser interpretado como un signo de extrema debilidad política. El Estado y sus aparatos parecen haber interiorizado, que no tienen nada que ganar en una agenda de diálogo y de soluciones para buscarle ya. Es por ello que carece de sentido buscar justificación racional a estas operaciones. Y ante esta situación, a quienes estamos empeñados en la paz, no nos queda sino seguir trabajando, como hasta ahora, en la superación de obstáculos y dificultades. Es lo que pretendemos seguir haciendo. Es nuestra responsabilidad. Y en concreto, entendemos imprescindible el respeto a los derechos de los presos y presas políticas vascas para que el proceso avance. Es, antes que nada, una cuestión de justicia. Por ello, nos ratificamos, como dijimos, tras la regalada de la Lira, en nuestro compromiso con la defensa de estos derechos. En coherencia con este análisis, exigimos la inmediata puesta en libertad de las personas detenidas y mostramos nuestra solidaridad con sus familiares y allegados. Y convocamos a la ciudadanía a participar en las contras de regiones que tendrán lugar en los pueblos de nuestro país, mañana al mediodía, en los ayuntamientos de las capitales. ¡Hasta tú! ¡Hasta tú! ¡Hasta tú!